Hablar un poquito de lo que yo sé hacer con mi arte a todas nosotras en este día tan especial e importante en homenaje a nosotras así que espero que puedan disfrutar este puñadito de canciones que preparamos y muchas gracias de todas La mejor versión de mí no la conociste tú porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí está a punto de llegar porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste con tus celos sin sentir con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y aprendí a ser más fuerte y ahora estoy tan convencida que no quiero ver que perdí mi tiempo mientras tú ganabas porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo tengo tantas cosas ahora empiezo a disfrutar un poco más las luces Por favor, no me insistas, tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti disfrutar de la mejor versión de mí No te toca a ti disfrutar de la mejor versión de mí Yo podría haberlo hecho mejor Vos podrías acercarte a mí Yo intuía que esto mi amor se rompía y esto es siempre así La verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño a ti Vos buscabas el polvo de Dios Yo vendría para irme de aquí Cada vez que pienso en vos Tu amor, tu amor Todo el mundo me habla de vos Y no puedo dejar de reír No que sé si a dónde vas Sin virtud de esta siempre triste No está bien romper mi corazón Ella huele lo que va a venir Hay un boom en el nacido y mi amor Todo huele como vos decís Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor